¿Curiosos? Sí, ya sé lo que están pensando. Este payaso tan formalito vestido y se viene de bicicleta y casco. Lo que pasa es que hoy tengo que agarrar la bici para venir a trabajar porque el caos que era el tránsito en la ciudad era impensado. De hecho, andar en bicicleta tiene un montón de ventajas. Y ahí me puse a pensar. Sería bueno también que como sociedad empecemos a buscar medios alternativos de transporte en nuestra ciudad. Eso sería bueno, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... En la ciudad de Córdoba, el 95% de los vehículos en horas pico corresponden a medios de transportes individuales. Un 70% son los autos particulares seguidos por taxis, remises y motocicletas. Solamente un 4% de estos vehículos corresponden a los ómnibus, a los colectivos. El problema del embotellamiento no es el único problema de este drama que es el caos del tránsito en la ciudad, sino también las emisiones de carbono que contaminan el medio ambiente. Y un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba ha determinado que los autos particulares son la principal fuente de contaminación del aire. ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad la gente decida utilizar sus autos particulares en vez de utilizar el transporte público? ¿Existe alguna manera de que podamos lograr una ciudad conectada, transitable y a la vez amigable con el medio ambiente? Cuando Carl Benz creaba en 1886 el primer auto con motor de combustión interna, quizás no imaginaba que revolucionaría la forma de movilidad de toda la humanidad. Su modelo fue la base de una industria que no deja de innovar y que ha llenado las rutas y calles de todas las ciudades del mundo de autos. Tantos que pasaron de ser una expresión de libertad a una jaula con ventanas en medio de alguna congestión de tránsito de las miles que se suceden alrededor del globo por día. Córdoba es protagonista de este fenómeno del siglo XXI y la cantidad de autos que se agregan al parque automotor no deja de crecer. En 2014 se sumaron 32.000 vehículos, es decir, 55 nuevos autos por día. Según estadísticas de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, actualmente casi el 60% de los 700.000 vehículos registrados son autos. El tránsito en la ciudad de Córdoba, el tema que vamos a tratar en Curiosos por Naturaleza del día de hoy, para eso vamos a conocer a Claudio Falangina y su equipo. Claudio Falaviña es ingeniero y trabaja en el Instituto de Investigación y Formación en Administración y Política Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializa en el estudio de transporte y movilidad urbana. Soy docente investigadora del IFAP, que significa Instituto de Investigación en Formación en Administración Pública. Nosotros hemos seguido en los últimos tiempos una línea de investigación relacionada con la relación que existe entre la movilidad de la población y el ambiente construido. La ciudad tiene una forma y una extensión y una baja densidad, lo cual conlleva dificultades en la movilidad de la población. Se ha creado una dependencia en el automóvil, con el incremento del tránsito vehicular y la congestión que observamos actualmente en las vías principales y en algunas no tan principales también. Formo parte del equipo de estudio de cuestiones vinculadas a la movilidad en la ciudad. La importancia que nosotros le vemos a este tipo de investigación está referida al hecho de que cuanto más uno conozca el tipo de movilidad que generan distintos emprendimientos residenciales, hay mayor probabilidad de contar con información que permita formular una mejor política pública de movilidad en general y de transporte en particular. No solamente teniendo en cuenta la demanda que esto puede plantear a los servicios de transporte público, sino también los niveles de congestión que se pueden producir en distintas vías de la ciudad, lo que por otro lado plantea una serie de demandas de infraestructura y equipamiento que es necesario tener en cuenta. En unos minutos más estaremos entonces charlando con Claudio acerca del tránsito en la ciudad de Córdoba. Pero ahora llegó el momento del primer corte del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. No se vayan que ya volvemos. Seguimos con Curiosos por Naturaleza y como lo prometimos ya estamos con Claudio. Claudio, bienvenido a Curiosos por Naturaleza. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Sí, Claudio, una pregunta inicial. Así como para darnos un pantallazo general, ¿cuál es la situación actual del tránsito en la ciudad de Córdoba? Un mapeo general. Qué pregunta. Sí. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? El tránsito en Córdoba, yo pensaría más el sistema de movilidad urbana, digamos, más que el tránsito como flujo vehicular, digamos. Yo lo pensaría más como un complemento de varios modos de transporte. Y bueno, Córdoba tiene sus problemas, digamos. Sin embargo, Córdoba es una ciudad aún media, digamos, que los problemas se pueden, digamos, ir mitigando a medida que van surgiendo. Y ha tenido una historia de planificación urbana interesante, digamos. El propio trazado urbano con las calles ortogonales a 100 metros favorece un poco los viajes a pie, por ejemplo. Y bueno, ha tenido una historia, por ejemplo, la peatonal y los carriles selectivos implementados en la década del 70. Ha sido una cosa muy buena, digamos, que ha... Ordenado el tránsito de alguna manera. Y hay alguna forma, una cultura del transporte público que todavía se mantiene. Y eso en general en las ciudades de Latinoamérica todavía se conserva, digamos, que hay un 30% aproximadamente de los viajes que son en servicio de transporte público. Claudio, ¿y cuál es el principal problema del tránsito en Córdoba? Bueno, el principal problema por ahí puede ser que las políticas de transporte no están articuladas con las políticas de uso de suelo. Entonces, por ahí te surgen algunos barrios alejados de la periferia, digamos, en condiciones que no son accesibles desde el punto de vista que no tienen conectividad con las calles y el servicio de transporte público no llega. Es difícil llevarlo a esos lugares. Y eso incentiva mucho el uso del automóvil, digamos. Es una ciudad con un trazado urbano que se va expandiendo, digamos, y la densidad todavía en algunos barrios no llega, digamos, para tener una demanda de transporte público. Entonces, eso hay que, digamos, tener una compensación entre las dos políticas, el uso de suelo y el transporte. Que vaya más de la madre. Que vaya más de la madre, sí, sí. Claudio, y el parque automotor cordobés ha ido creciendo a lo largo de los años. Entonces, ¿por estas razones son por las cuales la gente no elige usar su propio auto que el transporte público porque no llega el transporte público porque es deficiente? Mira, hay varios aspectos. O sea, yo te puedo decir que el parque automotor ha crecido es una constante en varias ciudades de Latinoamérica, no solamente en Córdoba ni en Argentina. Y también es una constante que por ahí los servicios de transporte público no llegan a tener una calidad lo suficientemente, digamos, buena como para que dejen de ser un bien inferior. O sea, la persona cuando puede acceder a un medio de transporte motorizado individual se pasa o a la moto o al auto apenas puede, digamos. Sin embargo, hay un sistema de transporte público en Córdoba que, digamos, tiene una demanda que se ha tratado de sostener, digamos, que no baje ese 30%. Pero bueno, el crecimiento del parque automotor sin duda es uno de los problemas de Córdoba que hay que... Solició algo normal. Sí, claro. Sí, Claudio. ¿Y la cantidad de gente a pie? ¿Peatones, ciclistas? ¿Ustedes han estudiado? Mira, sí. Nosotros no hemos hecho la encuesta, pero se ha hecho en Córdoba en el año 2009 una encuesta de origen y destino de viajes que ahí muestra que el 30% de los viajes, 32 creo que es el número, son en transporte público. El 27 es a pie y el auto particular llega, creo que a 26, por ahí están bastante cerca los números. O sea que a viajes a pie hay muchas cosas. Sí, sí. Qué bueno. Te invito a ver entonces un tape de Diego y José que estuvieron viendo formas alternativas para llegar a la universidad. Vamos a ver el tape. Josefina, no te voy a buscar más al centro. Un cabo ir al centro. Está lleno de auto. Sorropoco es solidario, Diego. Vos sabés que si los dos usamos un solo auto, hay mucho menos gente en el centro, entonces el tráfico es mucho mejor para todos. Hoy, como está la ciudad, nadie llega a ningún lado porque todos quieren ir a su auto. Bueno, pero ¿y qué? Pero no es una locura la cantidad de auto que hay. Y por eso mismo, si compartimos el auto, es mejor para todos. Y hablando de eso, antes me llamó Kino Pilati, de acá de Gestión Ambiental en la Universidad, que están haciendo algo de viajes compartidos, así que vamos a hacer una nota. Bueno, venga. Viajes compartidos es un sistema que se ha implementado en la universidad, un sistema informático concretamente, que permite a todos los usuarios de la comunidad universitaria de transporte compartir sus viajes. Esto posibilita el encuentro de la gente y ahorrar viajes. Sin hacer mucho número, uno se da cuenta, caminando simplemente por la ciudad universitaria, que la sobrepoblación de autos estacionados y circulando es tremenda. Lo que estamos viendo hoy por hoy es que la comunidad universitaria se debe interesar seriamente por esto y comprometerse para que el sistema funcione con gran éxito. Bien, seguimos charlando con Claudio. ¿Por qué es necesario diversificar las formas de transporte en una ciudad? Bueno, esto que hablábamos al principio, el sistema de transporte debe ser visto como un conjunto de modos y como un sistema en sí, no solamente lo que es motorizado, o sea, auto y transporte público y moto. Y eso, si uno lo logra, digamos, si uno tiene una determinada política urbana, logra un equilibrio entre los modos. Por ejemplo, los modos no motorizados son mucho más beneficiosos en el sentido de ambientalmente son más sustentables, son más económicos, digamos, cualquier persona puede, o bueno, casi cualquier persona puede acceder a una bicicleta y a caminar, digamos. Entonces, eso expande las posibilidades de las personas de moverse dentro de una ciudad. Recordemos que para acceder a un automóvil, vos primero tenés que tener automóvil y después condiciones para poder dirigirlo. Pero hay un niño, un anciano, no puede. Sí, necesitas insidiar en qué puede. Entonces, estos modos te permiten ampliar la accesibilidad de las personas, digamos. Y además, ambientalmente y urbanamente es mucho más amigable, ¿no es cierto?, la ciudad cuando vos tenés más peatones y más bicicletas. Y sí, menos parque automotor circulando. Claudio, ¿y de alguna manera estos estudios sirven para generar políticas públicas? O sea, ¿las tienen en cuenta, no se tienen en cuenta? Sí, nosotros en nuestro grupo de investigación desde el IFA, hemos estudiado el año pasado dentro de un proyecto de CEDESIT, hemos estudiado la generación de viajes en barrios residenciales, el tipo barrio cerrado, digamos. Y ahí se ve claramente que los barrios, hemos comparado barrios que están un poco más segregados, digamos, más aislados, por así decirlo, y barrios que están más integrados en la mancha urbana. Y ahí se ve claramente que los barrios que están más alejados dependen más del automóvil. Y los barrios que están más, digamos, localizados dentro de lo que es, barrios más consolidados, más accesibles, sí hay más uso de peatones y más uso de bicicletas. Y eso, claro, la política urbana debería, como hablábamos al principio, debería estar alineada con la política de uso de suelo y con, digamos, qué queremos de la ciudad, digamos. Si queremos una ciudad al estilo de las ciudades de Estados Unidos, que es mucho más expandida, hay muchos más viajes en automóviles, si queremos más ciudades más densas, digamos, más compactas y con un poco más de viajes a pie. A pie o bicicleta. Y en este punto en particular, no sé, pensando en ciudades como, no sé, Copenhague o Amsterdam, donde el uso de bicicletas es bastante mayor comparado con otras. ¿Cómo se compara la situación de Córdoba con el resto de las ciudades del mundo y, sí, de Latinoamérica también? Sí, o sea, digamos, estas ciudades europeas han tenido una política bastante, digamos, no sé si va a llamarlo drástica, pero sí han favorecido muchísimo estos modos como bicicletas y peatones. Y justamente mediante estas políticas urbanas de dejar los espacios del área central más cerrados al ingreso del automóvil. En muchas ciudades europeas se cobra peaje para ingresar al centro, ¿no es cierto? Los estacionamientos son caros. O sea, hay ciertas políticas para mitigar el uso del automóvil. En Córdoba ha habido, digamos, algunas políticas, se ha vuelto atrás, yo me recuerdo que en una época había el estacionamiento estaba concesionado, después se volvió atrás. O sea, faltaría un poco más de continuidad en algunas políticas y, bueno, pero claro, esto hay que estudiarlo y hay que, digamos, ir resolviendo punto por punto, digamos, hablarlo así muy general es difícil, ¿no es cierto? Generando conocimiento para que pueda ser aplicado mediante políticas públicas y, como decíamos recién, congeniar qué tipo de ciudad queremos. Sí, sí, exactamente. Claudio, bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. No, gracias a ustedes. Tenemos un regalo de la gente de CUADE, una librería amiga que nos ha dado un librito. Vamos a ver qué es. Mitomanías de Argentina. Sí. Muy bueno para que sigas... Bueno, muchas gracias. Para que sigas viéndote. Muchísimas gracias por haber estado y esperamos contar con vos en algún otro programa. Sí, claro, como no. Un gusto, Claudio. Ahora sí, nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque en un ratito más seguimos con más Curiosos por Naturaleza. Ahí volvemos. Seguimos con Curiosos por Naturaleza y ya mismo le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Inciencia. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Gracias, Franco. Bueno, bien, todo bien. Mirá, Franco, podría decirse que estamos a comienzo del año todavía, ¿no es cierto? Sí, todavía estamos arrancando a abrir. Arrancándolo, sí. Exactamente. Bueno, y en este comienzo del año uno de los temas más importantes para todas las familias es la escuela. Por eso me pareció interesante traer una investigación relacionada con la escuela hecha en la Facultad de Psicología que habla de un tema muy importante, el bullying o acoso escolar. Bien. Bullying, si bien es una palabra nueva, el problema ya viene de largo tiempo. Porque yo me acuerdo en mis épocas de colegio tenía compañeros que eran terribles, Catriel y Juancito burlándose del resto. Me acuerdo que eran bastante gente. Bueno, mira, en mi caso, por ejemplo, yo cuando era chica usaba anteojos, tenía una funda de metal en el diente, o sea que te imaginarás que era blanco de bromas. Muchas veces no me afectaba, pero cuando me afectaba era realmente serio el tema. A veces me parece que no medimos la dimensión de algunas actitudes y de algunas palabras y lamentablemente este problema se está grabando. Majo, contanos un poquito a mí, a los curiosos, ¿qué es el bullying? Bueno, el bullying es una situación de acoso en la escuela que sufre un alumno constante y permanentemente por parte de otro alumno o bien de su grupo de pares. Puede ser castigo físico, hostigamiento psicológico y también discriminación del grupo social. Ajá. Y contanos un poquito también a qué llegaron estos investigadores con sus estudios. Bueno, nosotros en Unciencia lo que hicimos fue reflejar una investigación muy importante que se hizo en la Facultad de Psicología liderada por Griselda Cardoso porque se trata del primer estudio realizado en Córdoba que analiza tanto niveles de bullying como de ciberbullying, que es otro aspecto, y también es un estudio comparativo tanto entre escuelas privadas como públicas. Es muy importante los resultados que se obtuvieron porque se establece que... Mirá, acá estoy buscando los gráficos de torta. Hay un 63% de los adolescentes que manifiestan alguna vez haber sufrido de bullying con distintos niveles de consecuencias. Sufren ansiedad, depresión, falta de autoestima. O sea, las consecuencias realmente son graves. Después hay un 61% de estos adolescentes que manifiesta alguna vez haber sido ellos los victimarios. Y un 91% de los adolescentes que dicen alguna vez haber visto o presenciado alguna de estas situaciones. Y sobre este último punto, los investigadores ponen una alarma porque lo que se sospecha es que esta situación está cada vez más naturalizada. Y si bien hay adolescentes que no participan directamente pero sí observan la situación y no hacen nada al respecto. Lo cual también es bastante grave. Sí. Está bueno el estudio también porque da un diagnóstico de la situación. Y comentaba recién, escuelas públicas y privadas. ¿Hay alguna diferencia? Claro. Estos estudios son interesantes porque siempre hay buenos datos. Respecto a este en particular, se habla, por otro lado, además del bullying, del ciberbullying, que es la continuidad del acoso fuera del ámbito escolar a través de los medios tecnológicos. Sobre todo las redes sociales. Las redes sociales, sí, tal cual. Y también esta investigación permitió, si se quiere terminar con un mito que está muy instalado, que relaciona a estos casos de violencia con la escuela pública. Bueno, en este caso se dio en cuenta que no es así porque tanto en las escuelas públicas como privadas los resultados son similares. Mira vos. ¿Y en cuanto a las proyecciones que puede tener este estudio? Bueno, los investigadores lo que hacen con esta investigación es dar un diagnóstico del tema, pero sí lo que dicen también que es importante es que la escuela se convierta, en cierta forma, en un filtro, en un canal donde se avance con conductas prosociales y que se valore sobre todo el tema de la convivencia para los chicos. Y de esta manera tratar de prevenir esta problemática. Bárbaro. Bueno, un tema bastante importante y problemático en estos últimos tiempos. Así es. Majo, te invito a que veamos el ojo curioso que esta vez anduvo por el Museo de Antropología. Vamos a ver qué encontró ahí. El objeto que vamos a ver hoy es una pieza arqueológica que tiene aproximadamente mil años. Fue encontrada en una excavación arqueológica en lo que actualmente es el Dique Los Molinos. Generalmente en ese lugar se piensa que hubo un asentamiento muy grande y que permite pensar en que era un asentamiento de aldea, un asentamiento sedentario, de lo que actualmente hoy se considera como pueblos comechingones. Es una pieza tallada en hueso y que responde funcionalmente a lo que sería un tortero. Tal vez era un material muy vistoso, un material muy difícil de trabajar, porque recordemos que en ese momento no había materiales de metal para hacer las incisiones en el hueso. Lo cual habla también de una tecnología y una complejidad a la hora de hacer el objeto. Esta pieza por sus características y por ser representativa de Córdoba o de las investigaciones en Córdoba, fue tomada como inspiración para el logo, para la reapertura del museo actualmente en Hipólito Yrigoyen 174 en el 2002. El Museo de Antropología, uno de los tantos museos universitarios para disfrutar en familia. Pero sí, nosotros hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Marjo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y voy a traer alguna otra novedad en ciencia seguramente. Buenísimo. Como siempre, esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos vemos la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Nada, nada cura un alma en pena Cuando llueve desde el corazón Llenas de luces habitación Con el paso del tiempo un reflejo llegó Nada sabe el cielo de la estrella Más que los une la oscuridad Volví mis pasos para seguir A tu lado y la noche te abraza por mí Goce de lo prohibido Me niego al olvido Me quema el pensar Se ahoga en el mar Tu promesa de amor Volpeaste duro por la espalda Que sorprende verme caer Tanta nube en tus ojos Que ya no me ves Exercice Loestab 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 Número Es ¿Se acuerda